Los fans están convencidos de saber la razón por la que Kylie Jenner y Timothy Chalamet hicieron pública su relación en este momento. Así como lo escuchas, si es que desde que se hicieron públicos los rumores de que entre Kylie Jenner y Timothy Chalamet existía una relación, los fans lo único que querían era pruebas. Sin embargo, durante meses los distintos portales de noticias tan solo reportaban notas y titulares como Vimos el carro de Kylie Jenner estacionado en la casa de Timothy. O Timothy y Kylie buscan una relación discreta. O por último, algunos que decían los amigos de Timothy preocupados por su relación con Kylie. Sin embargo, las fotografías, pruebas o cualquier cosa que nos demostrara que la relación realmente existía jamás surgió. Eso hasta la semana pasada, cuando Kylie y Timothy se esforzaron en hacer pública su relación, apareciéndose juntos por todos lados, besándose y abrazándose como si fueran la pareja más feliz del mundo. Obviamente los fans querían saber qué es lo que estaba pasando, por qué durante tanto tiempo se escondieron y ahorita estaban tan felices mostrándole su amor al mundo. Bueno, pues los fans tienen una teoría y están completamente convencidos que detrás de todo esto se encuentra nada más y nada menos que la señora Kris Jenner. Recordemos que incluso se dice que el diablo trabaja duro, pero que Kris mucho más. Así que algunas personas están convencidos que Kris está detrás de la relación pública entre Timothy y Kylie, asegurando que existe una razón de peso para todo esto. Ambos buscan promoción para sus nuevos proyectos. Y es que mientras que algunas personas entendían que Kylie estaba buscando algún escándalo para el reality de su familia, otros no sabían por qué es que Timothy lo estaba haciendo. Y ahora una teoría toma fuerza, asegurando que el supuesto romance tan solo se trata de una estrategia publicitaria. Y es que en plena huelga de actores en los Estados Unidos, las celebridades se han visto obligadas a idearse formas creativas y provocadoras de llamar la atención sobre el público en sus distintos proyectos. ¿Y qué mejor forma de darle fuerza al nombre de un actor y hacer que todo el mundo hable de él? Que precisamente con una relación romántica tan polémica, al lado de alguna Jenner, Timothy está por estrenar su cinta Wonka, precuela de Charlie y la fábrica de chocolates. Y como no puede promocionarla, ¿qué mejor manera de hacerse notorio que hacer que la prensa hable de él, pero sin romper las reglas de la huelga? Por lo que, ¿qué mejor manera de hacerlo que tener una relación muy pública y desconcertante? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto.